Voy a hacer un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo donde saco Lo más cierto es que no quito Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumo y botón la cola Y recójala el que quiera Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 ay Ta-ra-ra-di-la Ta-ra-ra-ra-di-la Cuando amanezco con frío Prendo con un cigarro de amada Y me cae en toda la cara Con el cigarro en sentido Ay, 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 me querís Ay, 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 me querís Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.